Yadira Cepeda, artesana, piñatas, claro que sí, platíquenos de dónde viene, majo, tú ya platicaste con ella un ratito antes. Sí, ya platicé con ella, Fato, bienvenida Yadira, y pues más que nada, déjenme decirle que esta señorita tiene unos ojos hermosos, hay que reconocer lo bello de cada mujer, seamos celosas pero no tanto. Ojo color verde. Claro que sí, vean, deleiten, quien la tenga cerca, déjenla aprovechó. A ver si no puede hacer un close-up. Ya la vamos a chivear, Fato. Bueno, pues bienvenida. Bienvenida a este programa de Silao TV. Bueno, platícanos un poquito más sobre estas artesanías que realizas, comentas que no es, perdón, nada más piñatas, sino otro tipo de artesanías. Bueno, primeramente muchas gracias por haberme invitado y gracias por lo de señorita también. Sí, las artesanías en realidad estoy en compra y venta, pero lo que realmente mis manos realizan son piñatas. Hace un momento voy a rectificar un detallito que dijeron que era una silaoense. No lo soy, soy de Guadalajara, pero ya estoy adoptada aquí en Silao, aquí vivo, aquí trabajo y probablemente aquí muero, no lo sé. Y pasándolo de las piñatas, pues tengo aquí cuatro años trabajando en esto, no sé si mucha gente me conozca en este trabajo, pero sí puedo decir que trabajo un poquito o mucho diferente a las piñatas tradicionales de estos rumbos. Trabajo la piñata en cartón, ya saben que ya ahorita no se usa mucho el cántaro por los accidentes que puedan pasar y trabajo el cartón. Es una piñata prácticamente de mi tamaño, uno y medio. Otro y medio. Y no pesa, yo creo que no pasa a pesar más de dos kilos. Pues está muy bien, además estoy viendo que es un modelo totalmente renovado, creo que es la primera vez que veo este tipo de trabajo y además tiene un acabado que es muy fino. ¿En qué consiste lo que es toda la elaboración de esta piñata? Si nos pudieras compartir. ¿Consiste en el armado? Sí. Bueno, sobre el armado, pues vuelvo a lo mismo, es cartón, se hace el cuerpo, se forma el cuerpo y después se empieza a confeccionar, porque creo que sí es importante saber un poquito de confección, porque se empieza a confeccionar la ropa. En el modelo que traje, bueno, no sé, la mayoría de los niños o las niñas ya han de conocer esta caricatura, es Shine, es este modelo, pero en realidad hago el modelo que me pidan, del tamaño que pidan, que en ocasiones me han pedido modelos para despedidas de solteros y de solteras, ya se imaginarán qué tipo de piñatas. Venga, vamos a acabar con todo. Así que no eche a volar su imaginación para que venga a pedir ya su piñata con Yadira Cepeda. ¿Algún lugar donde te podamos localizar? Bueno, estoy en Boulevard Raúl Balleres, esquina Fundación Número 70 en el centro de Silao, ahí estamos, se llama Alfarella Balandrán Junior y ahí estamos, muchas gracias. Bueno, ¿cuánto tiempo se lleva el realizar una piñata de este tamaño? ¿Cuántos días? En realidad, si le echo ganitas, en cuatro horas. Pues fíjate, es muy rápido elaborar este tipo de piñata, es menos trabajo, pero queda muy bonito, lo que es tu trabajo se te reconoce, felicidades, es un diseño único, yo no lo había visto y mira que he visto todo tipo de piñatas. Bueno, para despedidas de solteros, ¿no? Es la primera vez que me lo comentan y ya estoy pensando en mandar a hacer un diseño. Ay, María José. Es que la voy a regalar, Fato, y ya que encontré a nuestra diseñadora estrella, pues bueno, dice Chuy por acá, Morita, ¿qué unos qué? Unos refrescos. Ah, pensé que unos refrescos. No, no, sí se ve que tiene hambre. Bueno, regresando aquí a la entrevista con nuestra amiga Yadira, ¿cómo surge el aprendizaje? ¿Cómo es que te enseñas a realizar todo este tipo de esculturas, de piñatas también? Bueno, de donde yo vengo de Guadalajara, esto es algo muy usual, en realidad, esta piñata es usual allá, donde quiera la encuentras. Y al estar yo aquí ya viviendo, veo que no tengo nada en contra de las piñatas de aquí, al contrario, se me hacen, creo que también tienen su dificultad, tan peluditas que las hacen y todo eso. Pero veo que no hay de lo que yo conocía y de lo que, no voy a decir que sabía hacer, más bien me salió de repente empezar a hacerlo y a trabajarlo para mostrarlo aquí. Y es de la manera que empiezo a trabajar. Y la gente que me conoce, la gente que sabe que en este lugar las realizamos y van a hacer pedido, ahora sí me piden el modelo que quieran, ya saben, despedidas de soltero y soltera también. No es que se especialice, ¿verdad? No es que se especialice. Pero pues bueno, chicas, si quieren autodar una sorpresa o las amigas por ahí, pues hay que contactar a Yadira. ¿Algún número telefónico en caso de que no te llegamos a encontrar en tu local establecido? Ok, mi número es 3310-69-8377. No es para citas de caballeros que nos están viendo, es para pedidos de piñatas, aproveche, aproveche porque se nos va. Con anticipación. ¿Cuántos días de anticipación tienen que pedir? Mínimo una semana. Una semana, no que la terminen cuatro horas. Pero como son piñatas muy bonitas, yo supongo que se le terminan rápido, Fato, por el trabajo. Bueno, tú llegas, yo llegué y dije, guau, una obra de arte. Y andaba por acá colgándole el milagrito a un señor que estaba por aquí. Dice, no, yo no soy el de las piñatas. El de la piñata colada. La piñata colada para mí. Bueno, pues felicidades. Es trabajo único que además de las piñatas, sí se vive. Sí, eso sí. Sí se vive. Sí se vive, claro que sí. Buen punto. Bueno, otra cosita. ¿Los precios están elevados o son precios accesibles? Pues precios va a variar porque depende el modelo, depende el precio. Pero no estamos hablando de 500 pesos tampoco. Ah, no. Le amarra un globo y pega. Hay piñatas que he encontrado en León. Sí, carísimas. 500 pesos. Como por ejemplo esta. 200. Llévenla, llévenla muchachos. No la volverán a ver. Modelo no repetible. Bueno, aparte de hacer piñatas, ¿qué otra cosa realices? Bueno, pues ahí dentro del negocio hay muchas cosas que realizo, por ejemplo, recuerdos de bautismo, recuerdos de confirmación, prima comunión y estos son detalles pequeños que les llaman recuerdo de iglesia o del templo, ¿verdad? Eso es lo que realizo. Y ya cuando la gente quiere algo más especial, pues es con tiempo también para realizárselo y sí podemos, sí se puede hacer. ¿Alguna vez se te ha dificultado la elaboración de alguna piñata? Ah, sí. Sí. ¿Nos podrías compartir el personaje? Cuando me piden un brasier, eso sí se me dificultó. Un poquito. Caracoles. Eso sí, porque dije, ¿qué, cómo? Y grande, así. Fue un globo de una prepa del Conalec, precisamente. Muchachos, trapitos al sol. De verdad. Bueno, pues no dejemos más a la imaginación. Ya Yadira nos sacó de dudas. Nos sacó de dudas. Y cuál es como que la experiencia o lo más chusco que te ha pasado al realizar una piñata o alguna experiencia que… Chusco, doloroso, te quemas con el silicón. Chusco, pues bien, que pegas, pones, engrapas y de repente, por el peso que a veces suele uno ponerle, se cae. Y otra vez… Que trato de no ponerle tanto peso, en realidad. Bueno, creo que hay un detalle muy importante. La gente cree que los dulces están en la cabeza. No sé por qué. No sé por qué piensan eso y suelen pegarle a la cabeza siempre. Y les digo que no. Los dulces siempre están en la barrita. Ah, bueno. Muchas veces se acumulan los dulces en la cabeza. Yo imagino que ya. ¿Qué es lo que más te gusta de Silao? Muchas cosas. Bueno, tengo muchas amistades, obviamente, en Guadalajara. Y me hacen la pregunta como… Ay, ¿qué haces allá? ¿Por qué no te vienes? A mí me gusta Silao. Tengo todo cerca. Y eso me encanta. Relativamente tiene todo cerca aquí en Silao. Sí, todo. Para mí todo es cerca. En cambio, en Guadalajara tienes que tomar un camión y transbordar hasta hora y media. Ándele. ¿Se le va a regresar a Guadalajara o sigue en Silao? Sigue en Silao. Y aquí todo tenemos cerquita. Me gustan muchas cosas. Una de ellas es esa. Me gusta eso de la placita, el jardín que dicen. Me gusta el jardín, me gusta la parroquia mucho. Me gustan muchas cosas. Ay, me gustan los pambazos. Los pambazos. Ay, qué rico. Santo Dios, esto no es de Dios. Yo con hambre ya mencionando pambazos. Pues qué bueno que... Bienvenida. Pues te damos las gracias. Gracias a ustedes. Por haber venido el día de hoy con nosotros aquí a Silao TV. Y pues, claro que si eres una adoptada más. Gracias. Sí, eres nuestro bello Silao TV. Todos me adoptaron ya. Sí, eres adoptada de todos y lados de todas las personas que nos están viendo el día de hoy. ¿Verdad, Majo? Tú también eres adoptada. Hoy no lo había mencionado, fíjate. Sí, pero... Hoy estaba dispuesta a no mencionar que era adoptada. Hoy no se está muy en shot, ¿eh? Porque... Hoy no, hoy no. Hoy tómense la piñata colada. La piñata. Oiga, por cierto, si nos hicieron un acercamiento de la piñata ahí para que la vean la gente y se animen a comprarla. A ver, ¿nos fue repetida en dónde te podemos encontrar y los números de teléfono? Ok, estoy en Boulevard Raúl Balleres, número 70, esquina Fundación, Silao, Centros de Silao. Y mi número es 3310-69-8377. Muy bien. Tenemos ya la piñata. Aquí es un poquito grande, Majo. ¿Te asustaste? ¿Sabes qué me estoy imaginando? ¿Qué? Como que romperla de atrás y meterme y llevar la piñata. ¡Ay, no! Y por ahí ponerme espiar en una fiesta. Sí, miro es 1.30. Ah, no, miro más. Pues la pido más grande, la pido un poquito más grande. Ah, entonces, miro 1.50 y algo, ¿no? Pero no te vayan a agarrar a palazos a ti, Majo. No, pues por eso me voy a poner antes de que inicie todo, pues qué tal y salgo más descalabrada que la piñata. Pues sí. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? Es todo, muchísimas gracias a todos. Y felicidades a los muchachos porque están chiquitos y eso es bien importante. Y gracias a sus padres también por apoyarles, porque a esa edad se empieza la punzada. Y si no andan en otros lados, y esto está muy padre, que hagan algo bueno. Felicidades a todos. Y pues ya saben, si necesitan alguna piñata, pues ya saben a dónde acudir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!